Mis queridos amigos y familia de Flor y Canto, más que felicitarles por su quinto aniversario que será el día 12 de diciembre, quiero animarles a que sigan en su misión evangelizadora, porque no hay mejor cosa que compartir el mensaje en la persona del Señor Jesús y por lo tanto la palabra de Dios. Para que ustedes sigan siendo testigos de un Dios vivo, un Dios vivo que nos quiere vivos a todos y nos da vida en abundancia. Y por esto que ustedes sean los testigos de saborear la palabra, porque la escuchan desde el corazón y la viven. Por esto les pido que hagamos el esfuerzo de que la primera palabra del día sea de Dios, para que así estrenemos nuestro día escuchando a Dios. Y que cerremos nuestro día también dándole a Dios la última palabra de nuestro día, para que así como servidores fieles, buenos administradores, seamos siempre siervos del Señor. Bendiciones y que la morenita del Tepeyac, con sus flores y su canto que le dio a Juan Diego, también enriquezca sus corazones de ustedes. Ánimo, bendiciones y sigan gozando la palabra. Que la primera palabra del día y la última sean de Dios, para que así sea Dios quien conduzca nuestra vida. Bendiciones. Les queremos mucho y ojalá oren siempre por nosotros. Aleluya. Bendiciones. Felicidades. Bendiciones. 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 Gracias.